Oh bendita Madre María, despierta en nuestros corazones la sabiduría para poner fin al aborto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos. Existen más mujeres y niñas que consideran el aporto de lo que nos damos cuenta. Son nuestros parientes, amigas, personas que trabajan con nosotros o para nosotros, casadas o solteras. Aunque alguien se identifique como provida, el susto de un embarazo inesperado, la devastación de un diagnóstico prenatal difícil, la vergüenza, la presión y el miedo podrían ser capaces de considerar el aporto. Si alguien compartiera contigo que está embarazada y que no ha descartado tener un aborto, ¿sabrías tú cómo responder de una manera amorosa y exprese la afirmación de la vida para ella y su bebé? ¿Dónde puede ir a ser alentada, nutrida y segura? ¿Quién puede acompañar a nuestra hermana en este camino? Como acto de reparación, dedica una hora para rezar por aquellos que están luchando con una decisión de vida o muerte para el hijo o por nacer y aprende sobre centros de consejería de embarazo que salvan vidas y casas de maternidad disponibles locales. Abrázanos con tus pequeños brazos y atravesa nuestros corazones con tus suaves y dulces llantos. Tú que vives serienas por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias.